Hola a todos, desastre de los mosquitos en solo un minuto y de manera permanente. Se imaginan un hogar libre de estos molestos insectos que nos provocan muchos malestares como ronchas, picazón, ardor, cuando nos pican y lo peor aún provocan varias enfermedades como la fiebre amarilla y el dengue. Bienvenidos al canal de trucos e ideas para el éxito. En este video les mostraré un método sencillo y eficaz que puedes hacer en casa para eliminar los mosquitos para siempre sin usar insecticidas caros. Cuídate hasta el final para descubrir cómo funciona y disfrutar de un entorno libre de mosquitos. Antes de continuar, me gustaría que te suscribieras a mi canal, compartieras este video con amigos y familiares y me regalaras un like. Muchas gracias. El mosquito molestándome a las 3 de la mañana. ¿Cómo se llama la cancha? Comenzamos. En un recipiente agregamos una cucharada de bicarbonato de sodio. Vertimos lentamente media taza de vinagre en el recipiente con bicarbonato de sodio. La mezcla empezará a burbujear y liberar dióxido de carbono, lo cual atraerá a los mosquitos. Agreguemos una taza de agua a la mezcla para diluir un poco y aumentar el volumen. Necesitamos cubrir el recipiente con una tela, un trapo, un colador de malla que tengas. En este caso, usaré este. Además, consigue una liga o mecate. Coloca el recipiente en áreas donde suelen estar los mosquitos, como cerca de ventanas, puertas o lugares con acumulación de agua. Dejamos la trampa en el lugar indicado y permitamos que el bicarbonato de sodio y el vinagre hagan su trabajo. Los mosquitos irán cayendo uno por uno. Después de unas horas o un día, revisa la trampa para ver cuántos mosquitos han caído en la trampa. Si es necesario, cambia la mezcla a los pocos días para mantener la efectividad. Estimados amigos, espero haberlos ayudado. Que el video les haya servido. Pido de tu apoyo compartiendo este video con amigos y familiares, suscribiéndote a mi canal y regalándome un like. Aquí arriba, a los lados, igualmente te dejo dos videos que seguramente te pueden interesar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.